...por ir con la mesa multisectorial. Así es, gracias. Compañeros, en este momento escuchamos a el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, acompañado también de los diversos ministros de las secretarías respecto a decisiones importantes que se han tomado en Sinajera. Cien altos funcionarios a visitar todos los municipios del país en tres días, con el propósito de supervisar cómo se está gerenciando la pandemia en cada municipio. El uso del dinero que le hemos trasladado a los municipios, los recursos de las diferentes secretarías de Estado en cada uno de los municipios, y desde luego el tema de lo que tiene que ver con la actividad del sector privado, los sectores sociales y cómo logramos que lo que Honduras tiene como un activo muy importante, que es la mesa multisectorial, también se termine de afinar en cada municipio. Ya tenemos unos instrumentos que el país los ha venido utilizando por años, pero queremos reforzarlos ahora. Una conclusión preliminar que quisiéramos ver si se valida con esta visita es algo que los médicos nos han venido diciendo, y la ministra también de Salud, que la gente ahora está viendo que es mucho más efectiva la brigada que crear más triajes. A los municipios les digo, a los alcaldes, sé que tenemos que seguir con este esfuerzo de la operación Fuerza Honduras, pero queremos medir primero para ser mucho más efectivos de lo que hemos venido siendo hasta ahora. Eso por un lado. En segundo lugar, una conclusión a nivel de la mesa multisectorial, a nivel de Sinajer, creo que a nivel de todos los sectores, es que la responsabilidad es individual. La mejor vacuna es que todos nosotros estemos conscientes que tenemos que cuidarnos, cuidar la familia, cuidar a nuestros compañeros, cuidarnos todos, porque el COVID no toma vacaciones, lo ha dicho hoy el doctor Lara. Nosotros no podemos tomar vacaciones en cuidarnos, y nosotros tenemos que seguir apoyando una economía que está en una seria dificultad. Pero tenemos que hacerlo entonces con responsabilidad. Y aquí quiero hacer un llamado público. Ni modo, no me toca de otra más que hacerlo público. Al líder del COEP, Juan Carlos Icafi, que en la mesa dice que sí va a apoyar con recursos para financiar la campaña de la mesa multisectorial para hacerle conciencia y educar a la gente. No lo he visto todavía. Le escribí esta mañana por enésima vez. Y me dijo que lo iba a hacer. Ojalá tengamos ya la respuesta de los banqueros que van a apoyar la mesa multisectorial que me dijeron que lo iban a hacer. Le han dicho al ministro Madero también. Quiero agradecerle al sector de la caña. Corríjame, ministro Madero. Ellos son los que ya han apoyado. Al sector de la maquila. Al sector cementero. Igual. Aquí tenemos que ayudar todos. El gobierno tiene que apoyar esa campaña también, como lo han venido haciendo. Le pido a los bancos multilaterales que nos ayuden. También. A toda la comunidad internacional. Esa es la propuesta de la mesa multisectorial para poder hacerle conciencia a la gente. Pero sí escucho al líder del COEP diciendo que quiere abierta la economía al 100. Pero no se preocupan porque la gente está educada y que estemos constantemente con ustedes los medios haciendo hincapié en eso. Por eso les decía yo a los de Canatur cuando hablaba y a los MIPIMES al momento de apoyar en la conversación con los bancos en lo que es la readecuación ahí no miré a los líderes del COEP apoyando a los pequeños. Se quedaron en silencio. Hoy mi reclamo es también que alcen su voz y hagan conciencia en todos los grandes contribuyentes para que se pueda financiar esta campaña. Que no la paremos. Y si no, pues por lo menos el COEP recibe dinero del pueblo hondureño a través de algo que se llama Marchamos que de ahí lo pueden pagar. Pero tenemos que contribuir todo. Yo sé que los medios han hecho un gran trabajo. Y no pierdo la esperanza en que el presidente del COEP logre hacerle conciencia a estos otros sectores. Repito, para ser justos, que esta mañana me dijo vuelvo a la carga, presidente. Pero que los otros sectores también ayuden. Yo creo que es el momento. Porque solo educando a la gente haciéndole conciencia vamos a llevar de la mano la salud, la economía porque los dos van a dar a un tema vital que es la vida del pueblo hondureño. Así es de que si miran por ahí a los líderes de los sectores empresariales amigos de los medios hagan en la pregunta si ya están colaborando con esa campaña. Que además la estamos haciendo a través de ustedes. Es decir, la campaña a la mesa multisectorial. Ministro, Max. Buenas tardes. Buenas tardes. Al pueblo hondureño se le informa que hoy Buenaprem entregó el plan operativo para la semana morazánica y el feriado morazánico de noviembre de dos mil veinte. Veintitrés instituciones entre civiles y del Estado se unieron y presentaron sus planes y esto suma una fuerza operativa de más de treinta y siete mil personas. Dando esto más de mil ochocientos tres. Parte de lo que se desarrolla de esta conferencia de prensa en donde se ven involucrados diferentes ministros donde se está anunciando que se enviará al menos a unos cien funcionarios altos funcionarios a una visita a los diferentes municipios del país con el fin de verificar si los recursos se han utilizado como se deben. Más adelante más información a través de HCH Televisión Digital. Muchas gracias.